En julio de 1990, cuando el país entero contemplaba la final de la Copa del Mundo en Italia, una columna del MRTA fugó por un túnel cavado desde el penal Castro Castro hasta una de las viviendas aledañas. La evasión desató un escándalo sin precedentes en los días finales del gobierno aprista y puso al descubierto una endeble política antisubversiva. Damos el informe que por esos días aciagos elaboró la cadena Univisión. La policía peruana corría desesperadamente en los cerros que rodean al penal de Canto Grande, de donde han escapado todos los 61 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, a través de un túnel hacia esta casa ubicada frente a la cárcel. Pero esto ya se ha escapado temprano. Temprano. Eso, ya ahorita ya no está. ¿Dónde estará? También logró escapar este hombre, Víctor Polay Campos, jefe de la organización, quien hasta la semana pasada acudía pacíficamente a su juicio. Esta guerrilla guevarista decidió tomar las armas hace cinco años en esta conferencia de prensa. Hace un mes y medio, en una entrevista lograda al interior del penal con dos de sus miembros, una fuga de este penal, considerado de alta seguridad, parecía imposible. Las armas sirven nada más que como un instrumento para garantizar el proyecto final, que es la justicia. Ellos dos están libres en este momento. El escape se produjo a través de un túnel de 600 metros que fue cavado durante un año, según la policía, hacia el frente de la cárcel. Ninguna autoridad del gobierno quiso dar la cara. Los escuadrones especializados de la policía iban llegando, y desconcertados, buscaban casa por casa, en los barrios pobres, cercanos al penal. Polay Campos, desde el pabellón donde se encontraba aislado, se habría escabullido a donde se encontraban las mujeres de su agrupación, y juntos, llegaron al pabellón 2A, desde donde se cavó el túnel. Un camión los esperaba a la salida. Se han localizado las dos bocas del túnel, pero de los prófugos no se encontró ni las sombras. En las últimas semanas, el gobierno del presidente Alan García, aseguró que había dado un duro golpe a los grupos alzados en armas. Luego de esta fuga masiva, esa tesis estaría quedando descartada. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Bien, y las suspicacias sobre una presunta complicidad entre el entonces gobierno aprista y las huestes del MRTA no son recientes. La antigua amistad en Francia de Alan García y Polay Campos, la visita de Armando Villanueva al jefe subversivo y la coincidente liberación de Héctor Delgado Parker del presidio MRTista, fueron tan solo algunos antecedentes de la sorpresiva fuga de Canto Grande, tal como lo informó en su momento la cadena Univisión. Toda la atención se ha centrado en esta casa, desde donde cómodamente se construyó a lo largo de un año el túnel que sirvió para escapar al jefe y a otros 47 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Policías e investigadores han sido los únicos en poder ver el forado de metro y medio. Los policías encargados de la seguridad del penal han sido detenidos. Pero las críticas al gobierno han sido muy duras. Los diarios de oposición incluso hablan de vínculos del presidente Alan García con el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos. Ellos fueron compañeros de estudios. Que el padre de Víctor Polay fue fundador del APRA y que un ministro de Estado sea su hermano político es muy sospechoso, según el diputado conservador Alberto Borea. Para lograr después que cualquier atentado de estas personas de aquí en adelante pues son vías que van a tener que requejar sobre los hombros de García Pérez y los hombres que están en el gobierno. El MRPA asesinó al ministro de Defensa en enero pasado. Y tras esta fuga, los militares peruanos estarían, por decirlo menos, muy descontentos. Más aún, cuando Alan García ha respaldado a la policía y al ministro del Interior quien, según los partidos de oposición, debería haber renunciado. Algunos observadores han considerado que hablar de vinculaciones del gobierno de García con esta fuga es descabellado porque es su imagen la más perjudicada a pocos días de terminar su mandato. Él entregó 400 nuevos patrulleros a la policía como queriendo cerrar con broche de oro su gestión. Pero estos patrulleros difícilmente podrán tranquilizar a los peruanos que siguen escandalizados tras la fuga masiva. Por el contrario, muchos piensan que el gobierno que sale estaría entregando en las manos del próximo presidente, Alberto Fujimori, una bomba de tiempo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.